Bueno, estamos muy contentos en anunciar la llegada de este quinto manual, el manual amarillo, que va a tener como temática los trabajos de taller. Este nuevo libro, como todos los de las capacitaciones de Edu6, Educación en Cerrajería y Seguridad, vienen con paquetes de videos. Tienen que conservar el link porque siempre estoy anexando videos nuevos a las capacitaciones. En esta oportunidad tenemos el manual de 120 páginas más 17 videos en los cuales vamos a ver todo tipo de reparaciones a cerraduras, cambios de combinación, realizar llave de cero por extravío total y mucho más. También va a contar con imágenes de cerraduras internas, de placas de combinación, para que el alumno pueda ver los funcionamientos internos y ubicar piezas específicas dentro de la cerradura. Este libro manual con esta capacitación de 17 videos está disponible en venta por Mercado Libre o si no también me pueden enviar un WhatsApp al 223-685-2799. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!